Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien, muchas gracias a todos por el apoyo que le dais siempre a la música, siempre agradecido y agradeceré siempre que apoyéis en la música y los buenos artistas que hay hoy en día, y bueno, los que hubieron, como en este caso Sandro, que siempre estará en nuestros corazones. Así que, ya casi terminamos con este show de televisión que nos dio Sandro en 1983, con este tema nos faltarían como unos dos o tres, y con este tema, ¿cómo te diré? Vamos allá. ¿Cómo se mete en el papel, eh? ¿Cómo se mete en el papel, eh? Que en la montaja del recuerdo me proveí, que en la tumba del pasado me acosté, ay, cómo te diré, que en la muerte había lo perdí, ay, cómo te diré, que ya no quiero más saber de mí. ¿Qué hermoso suena la trompeta, eh? Que en la tumba del pasado me acosté, ay, cómo te diré, que en la tumba del pasado me acosté, ay, cómo te diré, que en la muerte había lo perdí, ay, cómo te diré, que ya no quiero más saber de mí. Que borrito. Es que no me acaso de poder escuchar a Sandro, poder escuchar las interpretaciones que nos daba, en este caso esta interpretación está tan cargada de pasión, ¿saben? Le puso tantos sentimientos y en cuál no, en cuál no, ¿eh? Yo aquí diciendo que le puso y en todas le pone bastante pasión, bastante amor. Se mete en ese papel de Sandro y nos interpreta estos temas, cómo te diré, las manos, una muchacha y una guitarra que viene pronto también, espectacular. Cómo se metía en ese papel y daba todo en el escenario por sus fans, música, por sus letras. Es que simplemente era espectacular saber que tuvimos un artista tan completo como Sandro, tan único, que no habrá otro como él. Es que simplemente es espectacular y a mí me encanta poder saber disfrutar cada tema, cada interpretación que nos dio. Y es gracias a ustedes. Gracias a ustedes que estáis aquí apoyando la música. Gracias a Lady Faye que me pasa los links, que me ayuda bastante. Y gracias a ustedes también que me ayudáis, también recomendadme muchísimas cosas de Sandro y que me comentáis cosas cuando iban a conciertos de Sandro. Es que simplemente es espectacular. Todos los que vivieron y sintieron el amor y la pasión de Sandro por la música, es que simplemente vivirán felices siempre recordándolo, ¿eh? Así que pues nada, muchísimas gracias a todos los que están siempre apoyándome. Muchísimas gracias por apoyar a Sandro. Ya sabéis, estar atentos en mis otras redes y nos vemos en la próxima. Gracias.